El canta, querida, desde México, Juan Gabriel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gordo! Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. ¿Qué es esto? Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida. Pero no de soledad, pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Mi osito gominola. Yo jamás sufrí. Envidiosas. Yo jamás lloré. Veníte, mi cielo. Yo era muy feliz. Tranquilo. Yo vivía, yo vivía muy bien. Ay, me tropecé, perdón. Hasta que... Ay, lo siento. Hasta que... Te conocí. Tranquilo, yo te ayudo. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Sentate, mi cielo, tranquilo. Aunque con muy pobo amor. Ahora sí. Y muy tarde, comprendí. Que no te debía amar jamás. Porque ahora pienso en ti. Mucho más que ayer. Pero mucho más. Gordo, paramos. Mirame. No me provoquen. Lenta pero segura. Tranquilo, me chico. Rabiosa. Hasta que... Te conocí. Comencé a vivir la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde, comprendí. Que no te debía amar. Porque ahora pienso en ti. Porque ahora pienso en ti. Y porque ahora pienso en ti. Mucho más que ayer. Pero mucho más. Yo jamás sufrí. Pero desgraciadamente. Era una noche como esta. Cuando te encontré. Permíteme. Espérame que me siento muy cómodo. A ver. Con las palmas todo el mundo. ¿Cómo dices? Gordo. Gordo. Suave, suave, suave. Espérame. Gracias. Muchas gracias. 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 Amén.